Cripto amigos, cripto amigas, ¿cómo estáis? ¿Cómo va todo? Espero que vaya todo bien gente Pues hoy venimos con un nuevo vídeo, hoy venimos con este juego que se llama Zoids Wild Arena Y bien, Zoids Wild Arena es un juego free to play en el cual vamos a poder estar generando Y en este vídeo vamos a explicar todo lo relacionado al juego O explicaremos qué es lo que tenemos que hacer para poder estar generando Ya que es un juego que viene pagando bastante bien y vamos a tener la oportunidad de jugarlo totalmente gratis Y poder estar monetizándolo, así que bueno, me ha parecido una oportunidad interesante Aunque el juego ya tiene un poquito de tiempo Creo que ahora con el nuevo evento que han sacado, creo que se pone muy muy interesante Pero antes de empezar con el vídeo, me gustaría daros las gracias a todo el mundo Ya que hemos llegado a los 13.000 suscriptores Y esto no podría ser posible si no fuera por vosotros Ya sabéis que me gusta muchísimo cuidar a mi comunidad Ser muy claros con vosotros y ser sinceros Porque bueno, creo que es la mejor manera para que la comunidad también esté a gusto contigo Así que bueno, simplemente deciros eso Yo voy a seguir trayendo las mejores oportunidades que haya por ahí Obviamente no siempre vamos a poder todos estar de acuerdo O vamos a tener la misma opinión al respecto Pero ya sabéis que dentro de lo que cabe Yo siempre intento traeros la mejor información Y ser lo más transparente posible con vosotros Ya sabéis también que en cada vídeo estamos sorteando 5 Matic Así que si queréis estar participando dejar un comentario y un like Ya sabéis que en los comentarios tenéis que dejar a el Army para poder estar participando Así que nada gente, una vez dicho esto Vamos con el vídeo Let's go Y bien, el juego que traemos hoy se llama Toys Wild Arena Toys Wild Arena es un juego free to play Que está funcionando en la red de Polygon Y es un juego el cual, pues bueno Es un juego de cartas Pero no es un juego de cartas como hemos visto anteriormente en anteriores juegos Ya que bueno, ya sabemos que God to Unchained Para mí es top 1 en el juego de cartas Y bueno, prácticamente todos los proyectos intentan copiar un poquito las mecánicas del God to Unchained Con Toys Wild Arena he visto un gameplay bastante diferente y bastante innovador Entonces bueno, creo que es un juego que puede funcionar bastante bien Y un juego que os puede gustar Comentaros que es un juego que ya viene funcionando anteriormente Lo que pasa que hace unos cuantos días Sacaron un evento muy interesante Y va a ser un juego en el cual vamos a poder estar generando bastante bien Así que bueno, por eso me ha parecido interesante traerlo Ya que bueno, vamos a poder estar monetizando nuestro juego bastante, bastante bien Luego veremos un poquito el tema de los premios y todo eso Pero bueno, comentaros que vamos a tener un sistema de ladder, un sistema de ranked Y va a durar un mes, así que todavía tenemos tiempo para empezar a jugar Para poder empezar a entender un poquito cómo funcionan las mecánicas del juego y todo eso Y explicaremos un poquito qué es lo que tenemos que hacer para poder estar generando Simplemente aquí estamos viendo diferentes sobres Esto ya sabéis que es opcional Pero bueno, suele ser interesante ya que estas cartas Pues bueno, si tenemos un poquito de suerte y sacamos cartas buenas Luego veremos el precio que tienen los sobres y tal Es bastante económico Pero bueno, simplemente comentaros Ya sabéis cómo funciona esto Habrá cartas que se puedan revalorizar en un futuro O cartas que no valgan para nada Y que no se revaloricen Ya sabéis cómo funciona esto un poquito Así que bueno, aquí estamos viendo los diferentes packs que vamos a tener Ya sabéis que esto va a ser opcional Obviamente luego en el momento del ranking Pues bueno, si tenemos algunas cartas que estén chetaditas y tal Pues nos va a ayudar un poquito, ¿no? Pero bueno, en principio es un juego que vamos a poder jugar free Y a medida que vayamos jugando también vamos a ir consiguiendo cartas Así que bueno, en principio no deberíamos invertir Así que bueno, para registrar y empezar a jugar Sería bastante sencillo Aquí arriba tenemos un botón para hacer el registro Correo electrónico y contraseña Y una vez que hagamos esto dentro de nuestro perfil Vamos a poder vincular nuestra billetera Recordar que funciona la red de Polygon Y para ello necesitaremos el Metamask Será suficiente, ¿vale? Tener en cuenta que lo de la billetera es importante Ya que nosotros las cartas que vamos a conseguir dentro del juego Aun jugando free to play vamos a poder conseguir cartas Y luego vamos a poder tener la manera también De transformar estas cartas en NFTs Lo podremos vender en el mercado Si vemos que es una carta que se vende o que se juega mucho Pues seguramente tenga buen valor en el marketplace Y se puede vender también Así que una vez dicho esto Podemos venir aquí directamente Comentaros que vamos a poder descargar el juego Tanto en PC como en Android Así que una vez hecho esto Vamos a ir directamente al juego Y vamos a ver un poquito las mecánicas Y bien, aquí tenemos el menú principal Y os voy a enseñar lo más básico Lo primero de todo, obviamente, nuestra baraja, ¿vale? Al principio vamos a tener las cartas que nos dan por defecto Pero luego, a medida que vayamos jugando Pues iremos consiguiendo más cartas Y seguramente sean cartas mejores Para poder luego competir y tal Vamos a tener aquí la librería Vamos a ver aquí los diferentes tipos de cartas que tenemos Vamos a tener también aquí un apartado En el cual, haciendo misiones Vamos a conseguir cartas En este caso Si ganamos 5 partidas de ranked Nos van a estar dando cartas todos los días Así que bueno A la gente que quiera trae hardear Es importante que hagamos estos 5 ranked todos los días Para conseguir estas cartas, ¿vale? Porque así pues iremos mejorando nuestro mazo Luego, a partir de aquí Las cartas se pueden mejorar A medida que vayamos consiguiendo cartas del mismo De repetidas Pues vamos a poder mejorar estas cartas Y van a ser mejor a la hora de jugar, ¿vale? Y una vez explicado esto Simplemente, bueno Tenemos también la tienda En el cual pues estará vendiendo cofres o sobres Y aquí entra ahí lo importante Ya que aquí empezamos en la Season 1 Aquí empezamos en el modo ranking Y aquí es donde nosotros vamos a poder estar generando Así que van a quedar 24 días Han pasado creo que 3 días Así que entramos bastante a tiempo Y aquí estamos viendo el ranking Ahora os enseñaré los premios Pero bueno, ya los podemos ver aquí Estamos viendo que para el primero hay 5000 dólares Segundo 3000 dólares Tercero 1000 dólares Pero es un juego que va a estar pagando muchísimo ¿Vale? O sea, quiero enseñaros esto Ya que el top 200 Va a poder estar generando 70 dólares Simplemente por jugar Entonces creo que son unos rewards Muy, muy, muy interesantes Ya que bueno, ya estamos viendo Hasta el top 200 Son 70 dólares A partir de aquí obviamente Va subiendo bastante el reward Y a partir Si bajamos del top 200 Vamos a estar recibiendo cartas Y hoy al final las cartas Pues obviamente no van a tener tanto valor Como los 70 dólares Pero también es algo que nos pueda venir bien Así que bueno En principio Creo que tienen 30.000 dólares en premios Y creo que está muy, muy interesante Lo dicho Tenemos que orientar esto en modo competitivo Ya que esto va a ser jugar, jugar Pero se va también A tener en cuenta un poquito El nivel de cada uno Para poder ir avanzando ¿Vale? Ya que va a tener un sistema de rangos Y a medida que vayamos subiendo el rango Pues obviamente Nos vamos a enfrentar contra jugadores mejores Así que bueno En principio un juego muy competitivo Y un juego que se le puede sacar Dinerito Y bien Bueno aquí estamos viendo un poquito Cómo se ve el gameplay Aún así ya sabéis que tenemos un tutorial En el cual nos van a explicar todo lo básico Pero bueno Para que entendáis un poquito Vamos a jugar contra otra persona Obviamente en partidas de uno contra uno Él va a tener vida Nosotros vamos a tener vida Y vamos a tener maná Entonces dependiendo del maná que tengamos Pues bueno Vamos a poder sacar unas cartas u otras ¿Vale? Dependerá de nosotros Pues hacer la mejor gestión de este maná Y luego Es un poquito diferente A todo lo que estamos acostumbrados Porque bueno Ya estamos viendo que cada personaje Bueno Cada persona en este caso Tiene 7 slots para colocar cartas Estamos viendo que tienen ataque Tienen defensa Y aquí entra una mecánica importante Ya que cada carta Va a abarcar 3 casillas ¿Vale? Se supone que si nosotros ponemos una carta aquí Y él no tiene nada en estas 3 Vamos a atacar directamente A la persona ¿Vale? Entonces bueno Aquí entra un poquito la estrategia De cómo ir colocando las cartas Qué carta va a ir a atacar a quién Porque si nosotros nos hace una barrera Con otra carta Vamos a pegar directamente A su carta En el caso de que no tenga carta Pegaremos al personaje Así que bueno Ya veis que es una dinámica Una dinámica de juego Un poquito diferente A lo que estamos acostumbrados Sobre todo en GoToInternet y tal Y creo que va a ser un juego Que puede funcionar bien Y puede gustar bastante Y por último Os quería enseñar Todo el tema de los packs Ya sabéis que esto es totalmente opcional Pero bueno Hay una cosa interesante aquí Que os quería enseñar Ya que bueno Vamos a poder comprar sobres De 3 dólares En el cual nos va a venir una carta Tenemos también el de 10 cartas Que cuesta 30 dólares El de 30 cartas Que cuesta 90 Pero aquí hay una cosa Bastante interesante Que es la licencia del crafteo Entonces nosotros Las cartas que vayamos consiguiendo Tanto jugando free O no jugando free Si vemos que nos tocan buenas cartas Vamos a poder craftear esto Y convertirlo en NFT Aquí estamos viendo Como un pack En el cual Pues bueno Nos va a dar unos metales Que entiendo que utilizaremos Estos metales Para craftear esa carta Y al final El tema de crafteo es sencillo Simplemente vamos a generar Una carta que no es NFT La vamos a poder craftear Convertir en NFT Y venderlo Pero obviamente Tenemos que ver su valor Si compensa o no Pero bueno Esto es lo que Me ha parecido interesante Explicaros Ya que si queremos craftear NFTs dentro del juego O craftear cartas Para poder venderlos Vamos a necesitar Esta licencia de crafteo Pero bueno Ya estamos viendo Que es bastante económica Y dependerá un poquito El crafteo De las cartas Que nos vayan tocando Así que nada gente Espero que os haya gustado El vídeo Lo dicho Me ha parecido Un proyecto interesante Un juego bastante interesante Yo seguramente Esté en algunos directos Jugando Y viendo un poquito Como está el meta Y a ver si podemos avanzar Los rewards están bastante bien Top 200 Son 70 dólares Para cada uno Y a partir de aquí Van subiendo los premios 100 200, 300 200 mil Obviamente sé que no Todo el mundo va a poder coger Porque bueno Al final estos juegos Están premiando un poquito A los jugadores buenos Y obviamente También aquí entra un poquito El handicap del pay to win Al final el que tiene cartas buenas Pues obviamente Va a costar ganar Pero bueno En principio es un juego En el cual vamos a poder Pelear estos premios Y que puede estar bastante interesante Lo dicho gente Al final Es un juego de cartas Seguramente haya mucha gente Que no le gusten los juegos de cartas A mi personalmente me gustan Pero bueno Viendo un poquito Como está el panorama Ahora mismo Que los juegos que están saliendo Están un poco meh Pues bueno Me ha parecido una buena oportunidad Y seguramente haya gente Bastante competitiva Que vaya a pelear estos premios Así que nada gente Espero que os haya gustado el vídeo Cualquier cosita Me lo dejéis en los comentarios Si os ha gustado mi contenido Suscribiros al canal Darme gusta al vídeo Cualquier cosa Nos vemos en el grupo de Telegram Chao 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 ¡Gracias!